¿Es mejor tener una ganancia inmediata o invertir a futuro? Esa es una duda que todos nos preguntamos día a día. ¿Es mejor comerme esta hamburguesa o comerme esta verdura que me va a alimentar de mucha mejor manera? En fin, ejemplos sobran. Muchas veces accedemos al placer del corto plazo en lugar de la tranquilidad del largo plazo. Vamos a leer un artículo, lo voy a leer, voy a dar una opinión cortica. Me gustó mucho, es de La Silla Vacía, de Juan Camilo Pardo Niño, y se llama La maldad del corto plazismo. Como dijo la socióloga Ellis Boulding, la sociedad moderna sufre de agotamiento temporal. Imagínese el lector su marco de tiempo. Cuando piensa en moda, su marco de tiempo se resume a partir de temporadas. Cuando piensa en política, su marco de tiempo se resume en la duración del periodo de gobierno. Cuando piensa en noticias, su marco de tiempo se resume en minutos. Mercados financieros se resume en segundos. Es simple. Nos nubla la mirada sobre el futuro de nuestros descendientes. ¿Puede llegar a ser una de las grandes amenazas para nuestra extinción? Un poquito de yogur. No es necesario entonces extender nuestro marco de tiempo, considerar el planeta en donde vivimos, los hijos, nietos, con un lente más amplio, teniéndolos en cuenta en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Debemos convertir el sesgo del presente. De lo contrario, el cambio climático, el desarrollo tecnológico, los conflictos geopolíticos y la transformación demográfica, se nos saldrá de las manos. De acuerdo con Roman Krznarik, estoy seguro que lo estoy pronunciando mal, pero esto cayó mío, al no ser capaces de valorar la vida de nuestros descendientes, lo que estamos haciendo es colonizar sus vidas. Decidimos por las generaciones futuras, los hacemos parentes de derechos. Tenemos una obligación ética. Cuidemos nuestro planeta, evitemos la violencia. Construyamos conocimiento como sociedad. Combatamos el corto plazismo. Heredemos un mejor futuro. Parce, yo la verdad no tengo ni siquiera un poquito de legitimidad para estar hablando acá de esto, porque yo soy la persona más corto plazista que existe. M aquí, hoy es 17, estoy grabando esto el 17. Hoy se va a subir. En lugar de estar alistándome... Bueno, tengo el concierto de Arctic Monkeys ahorita más tarde, y heme aquí sentado haciendo esto en lugar de estar alistando cosas para el concierto. Tuve toda la noche pasada para alistar las cosas, no las alisté. Así soy de irresponsable, yo debo admitirlo. Sin embargo, muchas veces, en nuestro afán por dar resultados pronto, por dar una respuesta rápida, por vernos efectivos ante cualquier cosa, lo que nos la pasamos buscando es efectividad en el corto plazo. Entonces, en el trabajo. Señor, trabajador, ¿para cuándo está esto? No, no, para mañana. Y mentiras que uno ni se sienta a pensar, y es como para dentro de tres días que es una tarea larga. En el colegio. La persona que responde en el salón de clases, uno responde a la ligera, uno no se sienta como a pensar, a analizar lo que va a responder. Cuando yo hago estos videos, hay muchos videos que hago de manera mediocre, que hago de manera rápida, que hago de manera... poco preparada. Es algo que incluso me han criticado en algunos videos. En la política. El tema con la política... A ver, el tema del colegio, el trabajo, mis videos, es algo que me afecta a mí, que afecta a un grupo pequeño de personas. Pero en la política es algo muy grave. Porque, en lugar de construir proyectos de futuro, vivimos, es en el corre-corre cada día, en la coyuntura, pasó esto, saquemos una ley, etc. Cosa que, a ver, hay que prestar importancia a las cosas en el corto plazo, pero gran parte de la atención debería estar dirigida a largo plazo. No sé, por ejemplo, Petro, le dio malestar de panza el día de... de la posesión de la nueva cúpula militar. Entonces, dejando de lado que era una excusa que al final como que fue evolucionando hasta que terminó en un dolor de panza el hijo de madre, un profundo dolor de estómago, ¿sí? Dejando de lado eso, ¿sí? Petro, en muchas ocasiones, no se ha sentado a ver la... el impacto que su presencia o su no presencia pudiese llegar a tener en un evento de tal calidad, empezar con el pie derecho o empezar con el pie izquierdo. Ok, sí, el país necesita sus cambios, es necesario que el gobierno Petro sea muy ágil con ello, pero también hay que aplicar diplomacia en ciertas ocasiones. El uribismo. Hablemos de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay, desde mi perspectiva, es una persona que es muy preparada, viene de la dinastía Turbay, es hijo de Diana Turbay, la periodista, es nieto de Julio César Turbay, allá la pueden encontrar una estatua de él justo como... creo que esa es como la 94 con séptima, la de Diana Turbay queda un poquito más hacia el sur. y en esa ¿cómo les dijera yo? En ese afán, en ese conocimiento que él tiene, él podrá ser una persona muy preparada, es muy joven también, ha tenido buenos cargos, ha estado de concejal, ha estado también de secretario de gobierno, fue secretario de gobierno de Peñalosa, ahora está como fue senador, primer renglón en la lista para el senado por parte del centro democrático Uribe lo dejó ahí, y hoy en día es senador con una de las votaciones más altas, llegó al senado con una de las votaciones más altas. Pero parce, este tipo es lo más chaucero, cortoplasista, lo más exagerado, rimbombante, basta ver su Twitter para mirar la cantidad de de tweets que saca al día y de tweets que no vienen con ningún fundamento, que no vienen con ningún con ninguna base, es simplemente el afán, el afán de sacar el tweet. La reforma tributaria es lo peor que tiene este país, Petro es lo peor, se está yendo la inversión, pero hombre, pues está bien que tú te opongas, está bien que hables desde una posición que está muy reducida, pero parce, el cerebro te da para más, estoy seguro que el cerebro te da para más, por eso son estas salidas en falso, salió en una en una entrevista con la silla vacía diciendo hombre, la verdad es que un ingreso de clase media alta va de 20 a 30 millones, marica, parce, ¿de dónde? Entonces, ¿qué es un esfuerzo a largo plazo? Planes, proyectos, cosas que no se tengan que fraguar en un solo momento, que no se tengan que fraguar en dos días, que no se tengan que fraguar en 100 días, ¿sí? Como ciudadanía nosotros también estamos muy mal acostumbrados a que, por ejemplo, entonces, el tema del corto plazismo también se ve en la campaña política, los políticos ahí haciendo un montón de propuestas, el mismo Petro proponía el tema del tren elevado, de eso como que va a ser viable, Rodolfo Hernández con unas propuestas que de crecimiento del país, no de crecimiento, que relativas al crecimiento del país, a un futuro, una visión, no están dejando mucho y eso es preocupante porque que le estamos dejando nosotros, oiga, yo porque todos los links abiertos, que le estamos dejando nosotros, yo precisamente no quiero tener hijos, pero a los hijos de ustedes, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, a qué país le estamos dejando, pensemos cada vez en lugar de criticar por lo que está pasando en el momento, criticar lanzar pullas por cualquier bobaita que hace el gobierno, no digo que no sea viable, hay que hacerlo, pero tratemos de pensar tanto como oficialismo con la oposición, qué tipo de país le estamos dejando a nuestra gente, qué tipo de costumbres, qué tipo de enseñanzas, qué tipo de moralejas, qué tipo de tendencias estamos dejando nosotros de acá a futuro, esto también va para mí, créanme que hay veces yo desearía tener más tiempo para hacer mejores videos, también soy muy disciplinado, parce, yo veo cualquier bobaita y me distraigo, miren lo que estaba viendo, Shark Tank, Scrub Daddy, es el producto de los más vendidos en la historia de Shark Tank, es una esponja y lo apoyó esta señora, entonces, sentémonos un momento, sentémonos a pensar, cumplamos con nuestra obligación, hagamos todo lo que dice acá y pongámonos a ver si lo que estamos haciendo en este momento está construyendo futuro o si es simplemente un acto va a servir de aquí a 5, 10, 20 minutos, es necesario, es muy necesario, yo con eso ya los dejo, los quiero mucho, los quiero muchísimo, qué pena, he estado súper perdido estos días, el corto plazo me tiene perezoso, voy a tratar de ser más juicioso con las cosas y ya, suscríbanse, por favor, vean los videos, déjenme comentarios, muchas gracias por estar por acá, espero mucho, chao.